El revólver Colt 48 con que la heroína de la sierra y el llano Celia Sánchez Manduley defendiera el sueño de un mañana mejor para todos los cubanos desde la lucha clandestina y las montañas es el objeto museable que esta vez preside la celebración de la fiesta de la cubanía. Agasajo de pueblo e intelectualidad que abrió sus puertas esta mañana en la Ñeja, ciudad de Bayamo. La primera jornada del encuentro contó con la presencia de los máximos dirigentes, partidistas y gubernamentales del territorio. Abel Prieto Jiménez tuvo a su cargo la conferencia inaugural de la cita. La misma llevó por nombre Cultura y Nación, Desafíos del Presente y con ella descorrieron las cortinas del evento teórico Crisol de la Nacionalidad. Durante su disertación, el presidente de Casa de las Américas develó trascendencia, rol e importancia de la cultura en los actuales contextos sociopolíticos del mundo al tiempo que evaluaba métodos y vías para conseguir eficacia en la batalla por preservar nuestras conquistas y genuinos rasgos de identidad. La fiesta de la cubanía concluirá el próximo 20 de octubre. Sus programas online y presencial se hayan conformados por más de medio centenar de actividades dedicadas todas a honrar el Día de la Cultura y la fecha gloriosa en que desde este suelo se entonó por vez primera aquella marcha que devino himno de la mayor isla antillana y en la que comenzara a crisolarse la nación. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.